¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien porque continuamos con esto que es FIFA Ultimate Team con Millonarios Bueno, resulta que me metí al torneo de FUT Champions Y aquí estamos en la final Claro que sí, después de una dura noche dándole bastantes partidos Por fin estamos en la final Entonces les traigo aquí la final, espero que podamos ganar Si logramos ganar vamos a entrar a un torneo muchísimo mejor En el que nos van a dar premios muy muy buenos O sea que por favor desde sus casas deseenme suerte Aquí les voy a mostrar el equipo con el que estoy jugando Actualmente le he hecho bastantes bastantes modificaciones Como pueden observar prácticamente ya tengo es un equipo colombiano ¿Vale? Tenemos la novedad de que tenemos a Blanco Y tenemos a Sánchez y a Blanco que estamos jugando con esos dos MCDs Y la verdad es que están rindiendo muy bien Tenemos aquí en el medio a Magneli que me ha marcado unos golazos Y también estamos jugando con Ibarbo También le hago el cambio Ibarbo-Chara Chara también lo tenemos aquí Que Chara también me ha marcado unos golazos de zurda y de derecha O sea es increíble estos jugadores Me está rindiendo bastante el equipo El único que no me está rindiendo muy bien es el delantero Yo creo que vamos a hacer aquí este cambio Tenemos a Muriel y a Pavón Pero no me está rindiendo mucho Muriel No sé por qué hay algo que no me gusta en él Pero tampoco Pavón está rindiendo al 100% Son jugadores que todavía no les he tenido el tiro Quizás probemos por ahí a Falcao Por ahí probemos a Falcao No sé O otro delantero colombiano Vamos a ver qué otro delantero colombiano podemos tener Pero por ahora vamos a dedicarnos a este partido La final de la FUT Champions Que espero podamos ganarla Vale ya estamos aquí de vuelta Nos toca contra Quepez El equipo Quepez Quepez Contra Millonarios Fútbol Club En la final de la FUT Champions Claro que sí Vamos a ver qué equipo nos trae Nos trae un equipo bastante bueno Un equipo muy muy bueno Tiene los centrales Unos centrales bastante buenos Prácticamente tiene todo el juego en la defensa Entonces ojito ahí Va a ser muy complicado marcarle Y más si lo intentamos de cabeza Que ya saben que Yo centro bastante Yo centro mucho Y ganarles por arriba Va a ser complicado Complicado Complicadísimo Vale Armero El técnico se ha decidido por un 4-4-2 A ver si Ahora tiene razón Un rombo en el centro Y un centrocampista Un media punta Para hacer deslaces Vamos a intentar salir Con velocidad con Ibarbo Ahí está el árbitro Ibarbo Ibarbo Pero te demoraste mucho En centrarla Error Uy error Error Sánchez Pero y se mete ahí Nuestro jugador O sea esto es increíble Esto es increíble El juego que se abre Para encontrar espacios Por adentro Levanta la pelota cruzada Para que un centro sea bueno Tiene que terminar En un compañero O sea nosotros No podemos capitalizar Los errores Del contrario Pero si nosotros Llegamos a cometer Un error De esos O sea No lo duden Que sería gol Primera llegada Primer gol Claro que sí Claro que sí Primera llegada Primer gol No lo puedo creer Pero bueno 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 No vamos a desmotivarnos Todavía queda Bastante Bastante partido Por algo estamos En la final Y pésimo Pésimo pase No Dios No estoy jugando Horrible 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 Estoy jugando Este partido Vamos a intentar Concentrarnos Sánchez Lo tiene Blanco Empay Entra solo Contra el arco Tremendo Bien Gol Gol Vale 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 Muriel Que golazo Que golazo Bien Empatamos Bastante Bastante Rápido Bien 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 Bueno Me estaba quejando De Muriel Y hace la suya Marcando Este golazo El balón Que entra ya Abajo Pegadito Al palo izquierdo Vale Tenemos que Concentrarnos Buena acción Uy cuidadito Me asusté Me asusté Porque Pensé Que Iban a pitar Penal Arriba Un pase Demasiado Demasiado Predecible Demasiado Predecible Estoy siendo Muy Predecible Excelente Armero Muriel Esa pelota Le se ha quedado En el medio campo Muy bien Cortado El juego Ahora Y ahora Que hacen Ya tienen La pelota Que no quema Vale 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 Ahí gana Y barbo Y barbo Pero métele Huevas Por favor Que estamos En una final Y te vas a dejar Ganar en fuerza Así Christian Eriksen El balón Que queda Suelto Y lo pierden Quizá por acá Encuentra la oportunidad Pudo hacer Mucho más Dios mío Estoy dando Unos pases De mierda Arquero Tranquilos Tranquilos Tenemos buenas Defensas Arriba Muriel Arriba Aquí puede haber Una oportunidad Muriel Uy Pensé que la había Ganado Sánchez Donde Sánchez No la haga Donde Sánchez Se saque a ese jugador Estaríamos ya En la delantera Del partido Todo pelota En la barrida Y barbo Pero está jugando Como un culo Y barbo Por favor En el toquetillo De pelota Quieren abrir espacio Esto es lo más parecido A la esencia Del fútbol Pase a uno Pase al otro Y la chimpón Para hacer suya Bien, bien, bien Bien, bien Lateral en ataque Ferreos en defensa Excelente Arriba Muriel Vamos y Lo tiene blanco Este es blanco No Lleva la pelota Zona de peligro Pensé que era Ibarbo Bueno, con blanco No podemos ganar En velocidad Bien Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos Se van acercando Viene la oportunidad Clara Ha metido La pelota En profundidad Bien, bien, bien Bien Pues déjame la última Pues déjame la última No seas perro Uff Bueno Un partido Bastante apretado O sea Aquí prácticamente El que cometa El error Es el que va A perder El segundo tiempo De esta final Del torneo Eliminatorio De la FUT Champions Este segundo Tiempo Fernando No me lo pierdo Ni loco Toca y toca Por los costados Quieren buscar un espacio Entre zona de peligro No, que centro de mierda El árbitro El árbitro El árbitro ya lo tiene fichado Vale Vale, vale, vale Esquina Esquina Vamos a ver si por arriba Podemos ganar Arriba Muriel Armero Vamos, vamos Metele huevitas Sírden Satsiri Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo Fabián Castillo ¡Epa! ¡Esta es buena! Buen lugar para recuperar el balón Y aliviar la presión Empiecen a cantar Señores Ole de un lado Ole del otro Kyle Walker Entra el jugador Y quizá tenga una Bien, bien Defensa Bien fuertes ahí Es un jugador Que toca demasiado Es un jugador Que toca mucho 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 Y lo toca Y toca bien Toca bien Han perdido el balón Fabián Castillo Y Damos unos pases De mierda Walker Se están prestando La pelota Nada más Uy Armero Cierden Satsiri Están sosteniendo Muy bien Muy bien La pelota La guardan La protegen Bien Tocan La mueven Y el árbitro Que dice Siga Siga Muriel Sánchez Vale, vale Vamos a jugar Con calma Magneli Torres Gran servicio Es el costado Bien cruzada Disculpa Disculpa si no hablo Mucho Pero estoy Concentrado Amigos Estoy Concentradísimo En esta Final Y es un Partido Bastante Complicado Bastante Difícil Offside Vamos a llamar Aquí A Sánchez Sánchez Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Arriba Uy Muriel Bueno Muriel Que quería Ser un lujo Yo creo Que si le hubiera Dado con la cabeza Hubiera sido Gol Excelente Arias Vamos a intentar Salir Muriel Pudo hacer Mucho más No Ya es que Los jugadores Están cansados Nos va a tocar Hacer cambios Va a jugar Por el costado En el toqueteo De pelota Quieren abrir espacio Mueve muy bien La pelota Habían armado Un toqueteo De pelota Y se terminó No Magneli Pase ese De mierda Para que se termine El partido Se acerca Y creo Peligro Torres Han recuperado La pelota De la mitad No Magneli Está agotadísimo Y no me da Ya un pase No me da Un pase Bueno Magneli Lleva la pelota Zona de peligro En este momento Están quedando Solo 5 minutos Y les aviso Que el partido Está empatado Digo Si alguien Quiere ganar Que se anime Bueno La entrada La pelota Sigue suelta Vamos Y Barbo Sánchez Se arpa Y le pega ¡Ay! Sánchez No le tienen Que dar las gracias Tienen que hacerle Un monumento Kyle Walker Ahora que tiene La pelota A ver que puede Conseguir con ella No Dios mío Pero es que No estamos dando Un puto pase Bueno Bien 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 Minuto 89 Yo creo que Va a venir Siendo la última Jugada Fabián Castillo Puede ser La última oportunidad Que tengan A ganar el partido Un buen centro Y ganamos ¡Arriba! No puede ser Creo que Son tiempos Extras Creo que Nos vamos A tiempos Extras Vamos a hacer Cambios Magneli Ya no da Más Y Vamos a Meter a Estrada Vamos a Meter a Chará No, no Pero por Ariad No Chará Por Ibarbo Y A Mejía Por Blanco Ojalá Resulten Estos cambios Ojalá Que resulten Estos cambios Dos cambios Son mejor que uno Bueno Es lo que está Pensando el técnico A ver si podemos Salir Por el lado De El juego Que se abre Para encontrar Espacios Por adentro De Ibarbo Pero ya Con Chará Que esté Al 100% Christian Eriksen Vaya Manera De mover La pelota Ahí tiene Compañía En esa jugada Venían Tocando bien La pelota Pero en el momento Justo Llegó la defensa A cortarla Kyle Walker Vamos a ver Chará Chará Te metí Para que Me des Velocidad En ese ataque Uy Que bonito Pase Castillo Uy Castillo Bien 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 Arriba Sánchez Ganada Sánchez Fuerte Arias Fuerte Arias No No Uy Lo salvamos Nos salvamos Pero fue por Mierda Arriba 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 Ojito Ojito Ahí Vamos a jugar Arriba Pero Chará Pero corre Chará Deja la pereza Chará Estás fresco Uy Cuidado 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 Ahí Vamos a intentar Meter aquí Un pase Gol Ay Sánchez Primer tiempo Extra Primer tiempo Extra Y esto sigue Igualado Se nos Complicó La situación Uff Esto es un Partidazo Esta final La hora El técnico Necesita Gente Fresca Como para Hacer Goles Así No Así Los regalitos Lo van a Recibir Siempre Excelente Vamos Vamos Chará Vamos Chará Te metí para que Solucionarás El partido Cristian Erickson Todo Pelota En la Barrida Así Es Tocando La Pelota Empiezan A Construir Ahora Está Buscando Apoyo Que Bien Recibió Esa Erickson Arquero Viconis Y con elegancia Revienta La Pelota Walker Han Recuperado La Pelota La En la Cancha Es Para Que Juegue Con El Y Ha Pegado Un Zapatoso Vale 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 Arias No puede Ser Estoy Metidísimo Y estoy Nervioso No Arquero Ya Acabó Pues Se Acabó Y nos Vamos A Penales Increíble Penales Empieza La Tanda De Penal Y El Primero En Aparecer Ya Se Bien Gol Estrada Vamos Charada Vamos Bien Charada Arquero No Biconis No Biconis Biconis Gol 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 Muy bien Lo tapamos Y ganamos Ay Biconis Lo hacemos Y ganamos Castillo No No Biconis Grande Biconis Grande Sánchez Ganamos Ganamos La final Ganamos Sánchez Ganamos En penales Estamos En la final Claro Que si Ganamos La final Ganamos Los cuatro Partidos De la FUT Champions Que bien Que bien Que bien Que bien Amigos Aquí tenemos El gol De Sánchez Tranquilito Relajado Que buena Que buena Que buena Equipo Que buena Y somos Los campeones De la FUT Champions Claro que si Ganadores Ganadores Del torneo De eliminación Diaria Felicidades Felicidades De tus recompensas 500 Moneditas Un pack De oro Premium Premium Y felicidades Además De tus recompensas De la eliminación Que Ariane Calificaste Para la jornada De fin de semana Que es un torneo Más grande En el que nos podemos Calificar Incluso Hasta los 100 mejores Del mundo Entonces Mucho Ojo Mucho Ojito Que Bien Lo logramos Lo logramos Lo logramos Vamos a abrir El sobre Vamos a abrir El sobre Premium Que nos acaban De dar Claro que si Vamos a ver Vamos a ver Como ven El torneo Empieza En dos días Y claro que voy a hacer Un video De este torneo Nos vamos Para la tienda Nos vamos A Miss Packs Y nos dan Un sobre Gordísimo De jugadores Esperemos Tengamos Algo de suerte Y nos salga Un gran jugador Y tenemos Bueno Mansukic Pues no es El jugador Más grande Pero bueno Por lo menos Por lo menos Por lo menos Tenemos A Mansukic De Hilton De Zelda Bueno Los contratos Forma física Director Liga Di Mayor Este me sirve Este Lo puedo Puedo metérselo Al director Técnico Y que Tenga con La Liga Di Mayor Estadio Un balón Bueno Amigos Espero que Les haya Encantado Este video Uy Sufrí Muchísimo Para ganar Pero bueno Al final Logramos La victoria Que es lo importante Espero que Les haya gustado Revienten ese like Este partido Estuvo muy Muy bueno Revienten ese like Si no están suscritos Los invito Que por favor Se suscriban Siganme en mis redes Sociales Que se encuentran Debajo de este video Y no siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Siganme en mis redes